Lo que les pongo es que no me la tomo allá. Primero conozco el castillo por dentro, que está bonito. ¿Sí? Claro, sí. Pero es pura piedra, ¿no? Que se tomen la chimenea, que nos tomen el bar. Hemos venido varias veces acá. Yo quiero tomar de arena porque de afuera me he tomado varias veces, como he venido de esta cerrada, no de afuera ni. Estoy con cara de puro. ¿Qué no te gusta que te firme? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues te lo vas a sacar? ¿Una voz se me tiró porque me lo trae? ¿Te lavar los huecos? A ver, no me saltas. Es una bolsa de papel, con dos huecos ya estás sacando. Acá vendrán pajaros, huecos, es cantidad, ¿no? Es para Navidad. Adorno del castillo, todo es Navidad. Dicen que es el placer. Sí, no, es una habitación del castillo. ¿Cuál es la historia de esto? Ay, qué pesado. ¡Dame! ¿Qué es lo que te puede hacer? ¿Tú puedes hacer? Tengo mi palacio. Es pequeño. Es pequeño, ¿ah? Con palacio, con palacio. Dicen que no se puede decir, ¿ah? Yo se puedo. ¡Gracias! En el medio tomaba esta campana cada tarde para llamar a los gatos en Castillo para darles de comer. Los gatos conocían la campana. Aproximadamente 15 gatos en uno tiempo vinieron a casa. Era como yo, de los gatos. Debería café, mírame con sus cañitos. ¡Gracias! ¡Ay tengo que tomarte a ti Leo en el bar! ¡Sí, po! Me tomaré bien en el bar. ¡Hola, Ofi! Así hubiera quedado el bar. Leo debe estar invitado a pasar por aquí. Melas. ¡Ay sí! ¡Gracias! Por ayer creo que era la salida, ¿no? Eh, fue a uno punto de fútbol. ¡I'm hungry! Muy bonito, muy bonito, ¿no? Sí, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!